Hola, soy Jorge González, baterista, percusionista y docente. Hace varios años ya trabajando con Pulsónica, un grupo de fusión, y hoy les quiero mostrar el set de ZZ Percusión que utilizo tanto en el estudio como en el vivo. Está hecho en madera de araucaria, color cerezo, y está compuesto por un tom flotante de 12 x 8, un tom de pie de 14 x 12, bombo de 18 x 18, tambor de la línea A0 de 14 x 5, y un timbal de la nueva línea de timbales ZZ Percusión, modelo profesional de 12 pulgadas. Ahora voy a tocar sobre una pista, que es un loop de guitarra, intentando trabajar con polirritmias y algunos ostinatos. Espero que les guste. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!